El regidor Alberto Mellado es una de las tribus que tiene su nuevo año seri y en el presidente nombran un nuevo gobernador y creo que es una secuencia positiva que tengan gente preparada en el ayuntamiento, ojalá pronto lo tengan también en el Congreso, porque ahí la voz no solamente puede influir factores a favor de las tribus, de las etnias, porque es un conjunto, sino también para evitar los rezagos y pensar en proyectos de desarrollo. Ya vemos lo que está invirtiendo el gobierno federal con la etnia de los yaquis, más de 13 mil millones de pesos con los mayos, con los orijíos, y creo que de alguna manera pues también ustedes han sido bien recibidos. Pero platícame sobre este nuevo gobernador y platícame sobre lo que fue estas reuniones con el presidente. Bueno, el nuevo gobernador, el nuevo gobierno tradicional empieza a partir del día 26 de junio. ¿Lo encabeza? Lo encabeza el gobernador tradicional, Genaro Gabriel Robles Blanco. Fue electo el día 26 de junio y en un lapso relativamente corto de tiempo, en su primer mes de trabajo, se entrevistó en las primeras semanas con el gobernador del estado. En las siguientes semanas fue anfitrión de la visita del presidente, que era una... ¿Antes de María López Obrador? ¿Antes de María López Obrador? ¿A la isla de Tiburón? ¿A la isla de Tiburón? Tuvo una reunión de seguimiento y evaluación de los avances del plan de justicia que él comisionó para el pueblo nuestro. Y el día de ayer acaba de tener su reunión, su primera entrevista de trabajo y colaboración con el alcalde de Césarán. Es decir, termina julio y empieza agosto con el pie derecho, ¿no? Sí, tuvo ya contacto con los tres órdenes de gobierno, muy directo, con una agenda ya muy clara en su programa de trabajo. Este, hay coincidencias, yo celebro mucho las coincidencias, sobre todo en el ámbito de lo municipal, porque los temas que trajo para plantear y platicar, nosotros tenemos trabajo recorrido y hay cierto nivel de avance importante y afortunadamente, pues no son materias nuevas, ¿no? Sino que se han venido abordando de una forma u otra y lo que me sorprende a mí es el grado de las coincidencias. O sea, que los temas que él trae, que para ellos son prioritarios, son temas que están trabajando en ellos. En alguna manera en el sector educativo y en el sector industrial y de negocios se dice que la gente preparada siempre tiene que estar actualizándose y buscando la oportunidad porque esta va a llegar. Yo te decía al inicio de la entrevista que me parece muy interesante que tengan un ingeniero, en este caso como regidor, porque tú puedes visualizar conceptos que le puedes dar a la tribu y además de eso ser un enlace, en este caso con el ayuntamiento, el gobierno del estado y por supuesto con el gobierno federal. Pero, ¿cuáles fueron los temas que se trataron, los que tú pudiste ver abordar tanto en la agenda con el gobierno en la Isla Tiburón como en lo que se refiere al gobierno del estado con Alfonso Durazo y con Antonio Cesarán? Pues, la agenda en materia de la atención a las comunidades con CAC, que son dos, el desemboque de los aires en el norte, que pertenece al municipio de Piquiquito y Punta Chueca, que pertenece al municipio de Hermosillo. Cada uno tiene una atención diferenciada dentro de un plan integral, cada uno tiene sus situaciones muy particulares. En el caso de... en el marco del plan de justicia se abordan en general temas como el agua, como la salud, hubo compromisos con una ambulancia, esta última visita del presidente, que se debe resolver pronto, hay compromisos con los caminos, con los caminos que están trabajando, en el tema del agua, incluso se habló de que hubo una exploración de pozos en las zonas cercanas a Punta Chueca, no dieron resultados positivos y el presidente compromete un acueducto, aunque el acueducto esté a 50 kilómetros de distancia. ¿De dónde a dónde? Al parecer de la zona aledaña al territorio Serín, entonces hasta 50 kilómetros antes de que termine su administración, sin embargo en el Inter tenemos una planta desaladora que mantener, que operar, hay que lograr la interconectividad de los paneles solares para reducir los costos de la energía eléctrica a cero, alcanzar la gratuidad de la operatividad de la planta y contemplar sus mantenimientos, que son costosos, venimos la semana pasada de un mantenimiento de más de 200 mil pesos, que le cuesta el erario de Hermosillo, y no está contemplado entre el plan de justicia, entonces hay trabajos, hay ajustes que hacer en lo que la solución a largo plazo se termina de desenvolver, entonces fueron, en el marco del plan de justicia son esas materias, las materias de las situaciones productivas, el tema del agua a largo plazo, temas de salud, y es una agenda compartida con el gobierno del estado, ya me quedó muy grabada la frase que usó el gobernador Durazo, respecto a que la aportación de la parte estatal pues sí es modesta, el uso del término modesta, y gran parte de la inversión recae en el gobierno federal, en el caso del plan de justicia, y de igual forma en el ámbito municipal, el avance que hay, los logros que hay, la atención que existen, pues son recursos propios del municipio de Hermosillo, que no provienen ni del plan de justicia, ni de recursos extraordinarios, son simplemente producto de la buena administración que ha permitido expandir los beneficios y la atención a Punta Chaca, yo creo que lo más, entre lo más sobresaliente está de que llevamos lo que va del trienio sin crisis humanitarias de agua, cuando nosotros entramos recibimos un Punta Chaca que tenía 60 días sin agua, y no se ha vuelto a repetir ni una sola incidencia de un solo día, con desabasto de agua en los 22 meses que van, entonces, este, tenemos las condiciones y tenemos la voluntad política de alcanzar el final del trienio sin ninguna crisis de agua, y esto yo creo que nos pone posiblemente, tan solo en el tema del agua, además de la obra pública y las demás atenciones, posiblemente en lo que pueda convertirse en la mejor administración municipal para la comunidad de Punta Chaca, la de Antonio César, o sea, que ha sido muy abierto, muy directo y, pues, podemos decir, muy solidario a las necesidades de un pueblo tradicionalmente marginado, ¿no? Sí, es sobresaliente la atención y que no ha escatimado recursos, eso ha sido fundamental, porque puede haber la voluntad, pero cuando no se le destinan los medios a las distintas dependencias para que hagan su trabajo, sean servicios públicos, agua de almocillo, Solo demagogia, pura palabrería. Sí, simplemente, pues, tiene sucesos como los que sucedieron cuando recién llegamos, ¿no?, 60 días sin agua, pues, eso es algo que yo creo que se está sentando un precedente de que no debe volver a pasar, yo desearía que no volverá a pasar nunca, y que está poniendo el ejemplo de cómo, de cómo sí se puede, pues, incluso sin recursos extraordinarios.